Acompáñenme en esta increíble historia llena de mentiras, de engaños y de tejemanejes. Resulta que una muchacha de Colombia de Barranquilla decidió en su momento que era muy buena idea pues mentir, mentir en absolutamente todo, elaborarse un mundo ficticio lleno de mentiras y lleno de fantasía, en el cual esta señora, bueno en su fantasía ella decía que había estudiado en una universidad de Tokio y que por haber estudiado en esta universidad de Tokio la llamaron para trabajar en El Chico y la Garza ya sabéis la última película de Estudio Ghibli de Hayao Miyazaki. ¡Qué falso eso! Vamos a intentar hacerlo de la forma más cronológica posible porque aquí hay muchísimo lore y sobre todo hay muchos memes chicos, hay muchos memes, nos vamos a reír mucho. Yo anoche estaba living, no sé si alguien estuvo viendo mis tweets, pero estuve, vamos, que no me lo podía creer. Estaba emocionadísima. Esta es una historia apasionante de verdad. Esta chica va contando por ahí que trabaja en Estudio Ghibli y claro, ¿qué sucedió? El Estudio Ghibli ganó un globo de oro por El Niño y la Garza, por El Niño y la Garza o El Chico y la Garza, creo que es en España, se llama El Chico y la Garza, ¿cómo ganó un globo de oro? Pues claro, ella trabajaba en una empresa. Esta empresa donde trabajaba ella, pues dijo... ¡Gracias, me gusta el dinero! ¡Ostras, que tenemos aquí trabajando una ganadora de un globo de oro! Pues habrá que promocionarla, ¿no? Y entonces, claro, los medios de comunicación, en su afán por querer mostrar a los artistas de Barranquilla, pues dijeron, vamos a hacerle una entrevista. Esta manito zurda pasó cuatro años dibujando... Esto es una de tantas, ¿eh, chicos? Porque le hicieron un montonazo de entrevistas en los medios de comunicación de Colombia, ¿vale? Día y noche, todo lo que tuvo que ver con la película. ¿Cómo comienza todo? Acordaos de todo esto después, ¿vale? Cuando empecé a estudiar en la Universidad de Tokio, al momento de presentar mi tesis, el jurado, en una tesis siempre hay que presentarla a un jurado, a un moderador y todo lo demás. ¡Claro! Me dijeron como que, me comentaron como que sus ilustraciones... O sea, básicamente ella está en la Universidad de Tokio, presenta su tesis en la Universidad de Tokio y es tan buena que la llaman automáticamente para trabajar en Estudio Ghibli. ¡Ojo ahí! A mí me parece mucho al estilo de Ghibli. Acordaos de esto también, por favor, porque luego os voy a enseñar unas cuantas cosas. Bueno, listo, muchas gracias. Gracias por el patricionito. Yo tomé como un alado. No pensé que fuera a ser algo, qué sé yo, como que fuera a ser como que la puerta a lo que se venía ahora. Claro, está intercalando imágenes de la película con imágenes de la entrevista, ¿vale? Rollito así para, pues no sé, para un medio digital o un periódico o la televisión, ¿vale? En plan, una entrevista pro. Me encontraba de vacaciones de viaje por fuera del país a finales del 2019. Paseo familiar y cosas por el estilo. Y en eso yo recibo un correo y una llamada que me comentan, somos del Estudio Ghibli, de parte de Hayao Miyazaki. Somos del Estudio Ghibli, de parte de Hayao Miyazaki. Es muy bueno, es que es muy bueno. Al principio pensé que era como una especie de... Suena muy creíble, sí, señor. Sí, sí, sí. Tapa, porque me mandaron un correo y me llamaron, pero no pensé que una chica de al otro lado del mundo la iban a llamar. Claro. Cuando ya vi que la cosa era en serio, que ya me mandaron pues todo lo que me pidieron con el contrato, todos los acuerdos y todo lo demás, yo dije, ¿con qué? ¿con qué? ¿con él? Ya, esto sí es de verdad. Y cuando ya empezaron a mandar todo el matrimonio... Es que tú imagínate, hola, somos del Estudio Ghibli, de parte de Hayao Miyazaki. Algo anda mal. ...con empezar a trabajar, ahí sí ya comenzó el verdadero reto. Para la producción de El Lino y la Garza, junto conmigo éramos 250 productores, ilustradores, directores, todo conformado por el equipo. Yo me encargaba de la parte de la ilustración con algunas escenas de la película. Yo hice aproximadamente 15 a 20 escenas aproximadamente, porque algunas eran en conjunto, otras eran de manera individual. Estas fotos muy probablemente están sacadas de internet, ¿vale? Sin más. Vamos a la segunda parte del vídeo. Pues, como lo había dicho anteriormente, el estilo de ilustración era muy parecido y pues la idea es como que toda la película tuviera una uniformidad a nivel de ilustración. Tuviera una uniformidad a nivel de ilustración, ojo, ¿eh? O sea, es que ella lo que cuenta es como que animaba, pero también que hacía las ilustraciones. Yo, sinceramente, dentro de una producción animada, yo he estudiado animación, ya lo sabéis. Dentro de una producción animada no hay ilustraciones. Hay fondos, hay escenarios, ¿vale? Hay backgrounds, hay overlays, underlays, pero de por sí ilustraciones no hay. O sea, de entrada, no maneja el lenguaje. O sea, ya de por sí esta entrevista, ya de por sí yo dudaría de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no maneja el lenguaje que se maneja en animación directamente. Tú en animación no ilustras. Tú en animación dibujas una parte de la escena que te toca, ¿no? O el personaje, o los underlays, los overlays, el fondo, los efectos especiales. Cada uno tiene una especialidad dentro de la producción. Entonces, ya de entrada, yo con esta entrevista, si yo la hubiera visto, hubiera dicho, no sé si está simplificando el lenguaje para que la gente que no entiende de animación lo pueda entender, que también podría ser una opción, o simplemente es que ella misma no lo sabe este lenguaje de animación. Es su última película, es la película, hasta ahora es su última. Muchos en el estudio han dicho que él va a seguir trabajando, pero su trabajo va a ser más como un segundo plano. Pero el estudio ahora mismo va a tomar un estilo un poco más moderno y ya se va a trabajar algo más como tipo secuela o algún tipo de producción, pero ya no va a ser directamente de la mano. Esto directamente es un invent, yo no sé si habéis oído alguna vez que Estudio Ghibli se vaya a dedicar a las secuelas y a modernizar su estilo. No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor soy yo la equivocada, pero vamos, esto me suena directamente a invent, vamos, total. Lo que ya va a ser de diferentes editores, de productores y directores. Claro, tú imagínate, sus jefes ahí flipando, que tenemos a una que se ha ganado el globo de oro, loco. Para mí fue una emoción bastante grande porque no solamente hablé de mí, sino a nivel general de todo el equipo. Como te digo, éramos 250 ilustradores y era como que bastante increíble, como que hasta dónde hemos llegado. Y sale un compañero, un colega y le dice, ahora no sabemos cómo vamos a hacer si nos llegamos a ganar el oro. Claro, claro, es que, vale, una cosa es ganar un globo de oro, pero otra muy distinta es ganar un Oscar. Y claro, tenéis que tener en cuenta que ella ha hecho entre 15 y 20 escenas de la película. Tú imagínate. Ellos me preguntaron en su momento que si yo quería seguir con ellos para la siguiente producción, o diferentes proyectos, y yo les dije que eso estaba dentro de mis capacidades y si tenía la disponibilidad, lo podía hacer con todo el gusto. Magito, ¿puedo confiar en que continuarás con mi misión? Pues nada, a todos los lectores del tiempo, invito a que vean la película este 25 de enero en las diferentes salas de cine del país. Bueno, pues esto, como veis, es un reportaje de Tiempo, ¿vale? De el medio de comunicación Tiempo que, bueno, pues que estaban intentando promocionar a los artistas, a los artistas colombianos, que eso está muy bien. Aquí tenéis más medios de comunicación. El espectador, la barranquillera, publicó en su cuenta de X que hizo parte del equipo del Niño y la Garza, ganadora de los premios Globo de Oro 2023, los Globo de Oro. Aquí hay prensa escrita. Esto es una captura del Instagram de Geraldine, ¿vale? De su Instagram ella, dándolas gracias al Heraldo, que fue otro medio de comunicación que también se hizo eco y le hizo una entrevista a esta muchacha, ¿vale? Ya los tenéis aquí, El Tiempo. Este es el reportaje que acabamos de ver, ¿vale? La ilustradora colombiana trabajó en la última película del legendario Hayao Miyazaki. Geraldine Fernández hizo miles de dibujos para El Niño y la Garza, la cinta que acaba de ganar el Globo de Oro como mejor película de animación. La barranquillera en la cumbre del cine animado del mundo, Caracol Radio. Geraldine Fernández ganó recientemente un Globo de Oro. Es que, vamos a ver, esto es algo tan increíble que es que la muchacha hasta daba cursos y daba masterclass, ¿vale? Universitarias. O sea, tú imagínate dónde te puede llevar el mentir en este mundo en donde nadie comprueba absolutamente nada. Al infinito y más allá. Geraldine Fernández, diseñadora gráfica con más de 10 años de experiencia en las áreas de diseño, comunicaciones y proyección social, especialista y magíster en mercadeo, diseño web e ilustración. Ilustración es algo muy distinto a animación, ¿vale? Esto es un tuit de ella que dice, hacer parte de los ilustradores de Ghibli Pictures es un honor. Que Ghibli Pictures, esto de aquí, esta cuenta, es una cuenta parodia de Estudio Ghibli, ni siquiera es la cuenta. O sea, a ver, se le coló, se le coló sin más. Dice, es un honor ser la única colombiana en el proyecto del niño y la Garza, un privilegio gracias a Chris Daes, que es su jefe en Tecnoglass, por todo el apoyo y a mi familia en Tecnoglass por acompañarme en este viaje lleno de creatividad y emoción. Muchas historias para recrear. Esta es un trocito de su Masterclass, ¿vale? Su Masterclass. La manito le quedó así. Vais a flipar que yo no entiendo cómo puede una persona que maneja tan poco el lenguaje de la animación, haberse la colado a tanta gente durante tanto tiempo. Eso es lo que a mí más me llama la atención de todo este caso, ¿vale? La carta decía que por el agradecimiento y por todas las cosas que hiciste, la transmuchada, todo el trabajo arduo, porque después de casi ilustrar más de 50.000, 20.000, 2 millones de fotogramas. 50.000, 20.000, 2 millones de fotogramas. O sea, ningún animador hace eso. De verdad os lo digo, un animador no hace 2 millones de fotogramas para una película porque se moriría. O sea, literalmente tú al día, como mucho, yo he estado trabajando 8 horas al día de animadora y como mucho, como mucho puedes hacer, yo qué sé, si te lo curras mucho y no tienes fallos, puedes hacer como mucho 2 o 3 minutos de animación, no puedes hacer más. Está como una cabra. Y esto, la gente, esta tía está dando una conferencia, una masterclass y la gente no está cuestionando absolutamente nada. Y yo entiendo que a lo mejor la gente pues no sabía o la gente pues estaban, ella estaba hablando del proceso de animación en un sitio donde no se estaba hablando de animación y por eso la gente no la podía, no la podía, yo qué sé, llevar la contraria. Pero vamos, es que me parece alucinante. La mano te queda así. La mano te queda así, ¿vale? Claro, después de hacer 2 millones de fotogramas, cómo no te va a quedar la manito así, ¿sabes? El color lo hace otra persona. O sea, es que es, vamos a ver, tú no puedes animar y hacer el color porque el color lo hace otra persona de manera digital. A día de hoy ya el color no es con celdas de animación pintándolo con acrílico como se hacía antes, con acetatos. A día de hoy el color es digital y lo hace otra persona, no lo tiene que hacer el animador. Es que me parece impresionante. Que lo tienes que tocar con guates, pero vamos a ver. A lo mejor estoy equivocada, pero Studio Ghibli usa color digital. O sea, hace la técnica de animación a mano, pero el color tiene que ser digital. Yo no me creo que Studio Ghibli siga haciendo las celdas a color con acrílico como se hacía antes. Es que creo que desde la sirenita casi todas las películas son en color digital. Tecnoglass están muy orgullosos de tenerla en su equipo porque ella trabaja en Tecnoglass de diseñadora gráfica, porque Geraldine es de todo. Es experta en mercadotecnia, es ilustradora, es diseñadora gráfica, animadora. Fugilista, mascota, astronauta, imitador de crosti, proba bebés, chofer, hippie, maquinista, crítico de alimentos, artista conceptual, vendedor de grasas, cirquero, alcalde, vagabundo, guardaespaldas del alcalde, representante de artistas, comisionado de la basura, alpinista, granjero, inventor, smithers, puchi, ayudante de famosos, empleado de la planta, redactor de galletas chinas, varón de la cerveza, barrotero, homofóbico y misionero. Y también hace el color, ¿vale? Ya es todo. O sea, ya básicamente maneja todas las profesiones del mercado. Pudiera ser un cultivo de talentos aquí, exportables, gente que huele alto. Uno no quiere ser el piloto del avión, sino que... Claro, el jefe contentísimo, ¿sabes? Que la gente salga adelante por sí sola y que después uno poder compartir de que... Mirar, ahí está. Es que ahí está pintando sobre una ilustración que se ha bajado de internet, tío. Está ahí pintando con el cursor. Estuvieron aquí. Siempre supe que era una mujer muy talentosa y lo compruebo todos los días en su trabajo, pero ya una nominación a un globo de oro ya es otro nivel. Claro. Y hacer un... Bueno, esta es ella, ¿no? En su trabajo todo el mundo es súper contento con Geraldine. Resulta que ella lleva varios días dando explicaciones de todo esto en algunos streams, ¿vale? Con algunos streamers. Entonces ella aquí nos cuenta cómo hizo 25.000 fotogramas a mano, ¿vale? Vamos allá. Bueno, yo me he dedicado mucho en la parte de la ilustración y en varias escenas como en los fotogramas. Como para darles un spoiler, digamos, la primera parte de la película, casi toda la primera parte de la película, que son casi 15 minutos, toda esa escena la hice yo. ¡No! ¡No puede ser! 15 minutos enteros hechos por ella. ¡Madre mía, qué trabajadora! Literal, la colombiana abre la película. ¿Cómo se puede ser tan hijo de...? La colombiana abre la... Ah, porque es que al parecer a ella Miyazaki la llamaba la colombiana. ¡Claro, claro! Hay que pedirle a la colombiana que dibuje no sé qué, a la colombiana que dibuje no sé cuánto. Entonces hay muchos memes de Miyazaki diciendo la colombiana. Es que me muero. Es que es todo muy lamentable. Vamos a escuchar lo de los 25.000 fotogramas. No te creo, la parte del incendio... ¿La parte del incendio? Del incendio, sí. Esa parte es la mejor de la película y no digo porque estés aquí, sino porque me parece una fantasía a nivel de la abstracción visual que tiene toda la parte de las llamas y me parece increíble. ¿Esa parte es tuya? Sí. Pero solo tú. Ni te digo cuántos fotogramas fueron porque literal mi cuarto se llenó solamente con esa escena. Mi cuarto se llenó de hoja con solamente esa escena. Estoy flipando, ¿eh? No me lo puedo llegar a creer. A ver, solamente tú trabajaste en esa escena, la del niño saliendo corriendo de la casa, el fuego... Hostia, bendita. Sí, sí, sí. Te lo juro, en serio. En serio, te lo juro. Solo yo la hice. Yo la hice entera. Bueno, además, ella fue a otros streams, ¿vale? Y en este nos demuestra sus habilidades porque también sabe hablar un perfecto japonés, ¿vale? Lo voy a poner desde aquí. Fue mitad japonés y mitad inglés con el japonés básico, como te comenté al principio. Yo tengo pues una base básico medio intermedio de cada idioma que tengo en el perfil de mi Instagram. Y pues casi siempre como que era arigato gosaymas o hayo gosaymas, hay, tai-tai, bye-bye. Palabras como muy, muy claves o puntuales o palabras técnicas. Claro, o sea, tú fíjate que va de lo más básico, ¿sabes? Arigato es lo más básico a palabras muy técnicas. Es como, ¿quién te va a creer, amiga? Tai-tai es bye-bye. Eso me mato. Tai-tai es bye-bye. Que ya ellos usaban y pues que uno ya podía entender de qué se entendía. Podía entender de qué se entendía, ¿vale? Y esto, ¿cómo la gente se lo ha creído, tío? En serio. ¡Nani! ¡Nani! Es que tiene un C2 en japonés, no hay dudas. Bueno, en su porfolio de LinkedIn habían imágenes robadas de DeviantArt. Esto era una imagen que estaba en su porfolio de LinkedIn y esta imagen es de DeviantArt, ¿vale? O sea, esta imagen es de otro artista que publican DeviantArt. Vamos a meternos con su nivel de dibujo. Del viaje de Chihiro con el dragón. El viaje de Chihiro con el dragón. ¡Mirad qué bonito! ¡Mirad qué bonito! ¡Qué nivelazo! Es que es normal que la llamen para Estudio Ghibli. Es que ese nivelazo... Por favor, estoy alucinando. Ahí está Chihiro con el dragón. Porque no se sabe ni el nombre del dragón. No sabe que el dragón es Haku. No se lo sabe, ¿vale? ¡Maravilloso! ¡Increíble! Vamos a ver más. Enseñanos cosas bonitas, Geraldine. A ver. Tengo a este que fue un tatuaje que... ¡Qué bonito! ¡Uy, qué bonito el tatuaje! O sea... Tío, de verdad, si aquí hay alguien que dibuje... Bueno, Podo está aquí. ¿Esto qué nivel es? ¿Esto es nivel, yo qué sé, nivel cuarto de la ESO? Más o menos eran un poco los dibujos que yo hacía en cuarto de la ESO. Eran un poco así. Espiro, si hubiera caído bajo sustancias. Una amiga me pidió y le dije... Como que, ay, hazme algo así rapidito y pues... Hazme algo rapidito. A ver, es que era rapidito, chicos. Tengo esta chica acá. ¡Qué bonita esa chica, eh! ¡Qué bonito retrato! ¡Precioso! A ver, ¿qué más hay? Tengo este que le hice enteramente a color. ¡Guau! Enteramente a color, chicos. ¿Cómo no va a haber trabajado en Estudio Ghibli con este pedazo de nivel? Dice Podo, no, no estoy aquí. Me he metido bajo una roca de la vergüenza ajena. Mira, la cara del streamer, la cara del chaval es un poema. O sea, el chaval no sabe dónde meterse. A ver, ¿qué más? Este no tiene como muchas cosas, pero... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Geraldine! Son como los típicos bocetos que tú haces en el aeropuerto. Los típicos bocetos que tú haces en el aeropuerto. No le puedes pedir mucho más tampoco. Y te salen. ¿Te salen? ¿Mal? Digo, más o menos. ¡Mirad el chaval, eh! ¡Mirad el chaval! Pues tengo al link. ¡Ay, qué bonito, Link! ¡Qué bonito! Y pues así, pues con varios trabajos. No sé si te logren ver acá. ¡Ah, increíble! Geraldine, eres un artista. Eres un artista. Sigue así. Sí, pues bueno. Sigue así. Increíble. Lo que conlleva. Precioso. Precioso, Geraldine. Como todo lo que conlleva. Esto es un trabajo de la universidad como un tema de... Atentos. ¿Cuál consideras que es tu mejor dibujo si no me lo puedes mostrar? El chico le dice, ¿cuál consideras que es tu mejor dibujo si nos lo puedes mostrar? Atentos. Atentos a la respuesta. Te lo estoy mostrando. Y en un boceto. Te lo estoy mostrando. Mirad, qué bonito. Geraldine, tía. En serio. Es un montón. Esto es un montón, Geraldine. En serio. De verdad, ya ves que me da esta pena. Este es su porfolio, ¿vale? Resulta que este de aquí, tío. Este de aquí es de un videojuego. Eso me he enterado después. Este de aquí, el primero, es de un videojuego que se llama Demo. Y ella coge... Ella coge el dibujo y lo mete en su porfolio. Ahí sin vergüenza ninguna. Este es el que vimos antes, que es de Deviantar. Esto de aquí, que es como un logotipo de una feria y tal. En realidad, lo cogió directamente de la programación Feria de las Flores de Medellín. ¿Sabes? De Alcahueta Producción Gráfica. Que es un estudio de diseño gráfico, pues de, me imagino que de Medellín, ¿vale? Y ella lo cogió ahí en plan, pa' mí, ¿sabes? Pa' mi porfolio. Aquí admite que mintió. Esto es muy largo, pero vamos a ver simplemente el principio de la entrevista, ¿vale? ¿Es cierto o no es cierto que usted trabajó para este estudio, para Ghibli, el estudio japonés, haciendo o participando en la película El Niño y la Garza? Es cierto, trabajé en un par de escenas, no en toda la película, en un par de ilustraciones y en un par de escenas y escenarios de la película, no en toda la película. Vamos ya recortando, ¿no? Ya no hizo dos millones de fotogramas, que se le quedó la manito así, ya no hizo dos millones de fotogramas, ahora solamente hizo algún que otro fondo, ¿vale? De alguna que otra escena, vale, ok, Geraldine. Se había dicho que había dibujado 25.000 fotogramas, ya vamos en que no trabajó en toda la película. Dos millones, dos millones, eso lo dijo cuando todavía no era famosa y todavía no se había filtrado nada, eran dos millones de fotogramas. La película sino en un par de escenas, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Es cierto que usted dibujó 25.000 fotogramas? Ajá. Junto con un grupo de equipo, sí. Ah. Porque 25.000 fotogramas son casi entre 30 y 40 minutos de video. Ten en cuenta que un segundo de animación son 24 fotogramas. 25.000 fotogramas serían aproximadamente 30 a 40 minutos de video. Y junto con un grupo hice parte de un par de escenas en el cual era la composición de 25.000 fotogramas. Sí. Pero no hice los 25.000 fotogramas. Ah, vale, 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 porque juraría que en las entrevistas decías que habías hecho 25.000 y hasta 2 millones, ¿vale? Ya iba recogiendo cable, ha dado muchas entrevistas, pero lo peor de todo es que la despidieron de Tecnoglass. Se cerró las redes sociales. Gente, adivinen, acaba de poner en privado su cuenta de Instagram, ha puesto en privado su cuenta de Twitter, ha puesto en privado absolutamente todo. Obviamente la han pillado, ¿vale? Aquí el heraldo, que es el medio de comunicación, uno de los que le hizo entrevistas, está rectificando. Vamos a ver un poquito cómo también los periodistas aquí han quedado totalmente en evidencia porque no han comprobado absolutamente nada. Porque todo esto hubo gente que se dio cuenta de que esta muchacha no salía en los créditos. Estuvieron preguntándole a los japoneses a ver si estaban los créditos. Y ella estaba diciendo que no, porque ella sale en plan en los créditos, pero con un grupo de gente. Y por eso no la ponen, no pusieron su nombre en los créditos. Vamos. El desafortunado episodio de la ilustradora barranquillera Geraldine Fernández, quien había supuestamente elaborado más de 25.000 fotogramas para la cinta El Niño y la Garza, reciente ganadora del Globo de Oro, mejor película animada, lo cual resultó no ser exactamente así, según ella misma admitió. Nos deja lecciones importantes para nuestro ejercicio periodístico. A ver qué lecciones. O sea, el tema de la hemos cagado, no hemos comprobado las fuentes, no hemos comprobado la veracidad de la historia, no hemos comprobado las cosas. Eso no, ¿vale? No. Bueno, atentos a la recogida de cable del heraldo, porque es muy fuerte. Al margen de las razones que llevaron a la joven a mentir sobre su participación en la producción cinematográfica del prestigioso director japonés Hayao Miyazaki del estudio Ghibli, y frente a las cuales no tenemos ninguna opinión porque hace parte de su ámbito personal o privado, sí es imprescindible reconocer, por respeto a nuestras audiencias digitales y de la edición impresa, que no actuamos con toda la rigurosidad que este oficio nos... Con toda, ¿no? Con ninguna. Con ninguna rigurosidad, señora del heraldo. Ninguna. Cero rigurosidad, amiga. ...exige como medio de comunicación. Por lo tanto, les ofrecemos excusas. Intudablemente cometimos un error que en ningún caso intentamos ahora justificar. Pero procede a justificarlo, ¿vale? A pesar de que no fuimos los primeros en publicar esta información. Es que... Justificación número uno. Ah, es que no fuimos los primeros. A nosotros no nos podéis decir nada porque nosotros no fuimos los primeros. Pero sí es cierto que de alguna manera este tuvo su origen, por un lado, en nuestro indeclinable propósito de destacar el trabajo de los artistas barranquilleros. Ah, que es que lo que querían era destacar el trabajo de los artistas barranquilleros. ¡Ay, qué bonito! Pues lo principal, lo que se debería de haber hecho desde el minuto uno, era comprobar que ese artista era un artista, no que era una persona random que se inventó toda una historia con Miyazaki, ¿sabes? Eso hubiera sido lo ideal, que si quieren dar a conocer a los artistas barranquilleros, lo ideal sería que comprobaran que esos artistas son artistas, sin más. En la confianza que la profesional los generaba al haber sido parte hace años de esta casa periodística. Ah, o sea que esa... Geraldine trabajó en el heraldo. Y como Geraldine trabajó en el heraldo, por eso habían confiado en ella. Bueno, en fin, sin más. Estas son las disculpas del medio, ¿vale? Aquí, aquí, esto es muy fuerte. En la misma entrevista que empezamos a ver antes, al final de la entrevista, esto lo vamos a ver, empieza a decir que es que, claro, que la gente la está tirando mucho odio y que se va a automoricionar. Entonces, aquí, lo divertido de todo es que el entrevistador le dice, eh, niña, déjate de decir tonterías, anda. O sea, el entrevistador la pone en su sitio a la Geraldine. Vais a flipar con esto, ¿vale? Vale. Es Geraldine Fernández desde Barranquilla. Ahora, Geraldine, le hago una pregunta, no sé si me la quiere contestar. ¿Usted cuántos años tiene? Treinta. Treinta años. Sí. ¿De qué se arrepiente usted en este momento? De haberle dicho a conocidos amigos, de haber trabajado en algunas escenas o en la producción de la película, porque una de ellas, de manera atrevida, fue que le comunicó a los medios de comunicación y pues ya estaba, por así decirlo, metida en el embrollo. O sea, que no se arrepiente de haberse inventado toda una historia con el estudio Ghibli, sino de habérselo contado a sus amigas. De eso se arrepiente. O sea, básicamente le está echando el muerto a las amigas. ¡Qué grande, Geraldine! Y pues de arrepentirme de haber estudiado con compañeros y colegas y de estar en un mundo de colegas en los cuales, por el, perdón por la palabra que voy a decir, pero por el maldito odio que tienen o la envidia que mantienen, quieren atacar... Envidia y odio, ¿vale? De eso se arrepiente, haber estudiado con gente que la tiene envidia y odio. A uno, sé quién es la persona que empezó todo el tema de las redes y el post. Pero, Geraldine, no se equivoque, esto no es por el maldito odio. Esto es porque usted se dedicó a echar cuentos sobre su vida profesional, sobre la participación suya en la película. El error, el error, digamos, se lo digo respetuosamente, es suyo, que usted mintió. El hombre basadísimo en plan, vamos a ver, Geraldine, Geraldine, por favor, un poquito de autocrítica, te has pasado, te han pillado, ¿vale? No digas mamadas, Mary Jane, ¿es así? Geraldine, ¿qué haces? ¿Qué haces? Encima echándole la culpa a sus amigas y a la gente que la tiene envidia. Sí, y yo asumo mi error y te lo estoy diciendo desde un principio que estoy asumiendo mi error y te estoy diciendo la manera como lo estoy asumiendo. Pero de lo que me arrepiento también es que, o sea, por más de asumir el error, también me arrepiento de que la vida me haya cruzado con personajes en las cuales lo único que generan es hacerme daño. O sea, yo me puedo llegar a suicidar y aquí al mundo le vale un culo. Yo me puedo llegar a automoricionar y aquí al mundo le vale un culo en plan, ¿qué? Haciéndose la víctima, tío. Se ha engañado a todo el mundo, ha robado trabajos de artistas diciendo que son suyos y la que se va a suicidar y la que se supone que le tenemos que tener pena es a ella. Es como, pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿puedes, por favor, hacerte responsable de lo que has hecho? Pero ¿cómo que se puede llegar a suicidar? ¿Usted ha pensado en eso? Sí. O sea, y yo no lo estoy diciendo porque esté loca ni porque esté llamando la atención ni porque digan que yo soy mi mamá. Es que la gravedad del asunto es que, o sea, ahora mismo yo estoy hablando contigo y el celular no ha parado de durar. Y así fue toda la noche, que se acerquen a mi casa, que amenazan, que trate mal a mi mamá. Eso está mal. La gente no tendría que decirle absolutamente nada, por supuesto. Ya es bastante con lo que tiene, no va a poder volver a trabajar en su vida. No va a volver a trabajar en su vida, a no ser que se dedique a la farándula, ya no va a poder trabajar en su vida, ¿vale? Pero sí que suena a manipulación. Pero sí que es verdad que la gente no tiene que ir a su casa ni la tiene que acosar, obviamente, obviamente. Tampoco hay que exagerar, Geraldine, si me permite, se lo digo claramente. Esto es una mentirita que se volvió una mentirota, queda descubierto por las redes sociales. Totalmente. Pero estos estándares de las redes sociales duran horas, duran minutos. Y a mí lo que me parece importante de esto es aprender unas lecciones, que ojalá usted aprenda, porque me parece que en este mundo de hoy uno no puede echar cuentos sobre quién es, sobre qué ha hecho, sobre a qué se dedica, porque lo descubren las redes sociales, descubren rápidamente estas mentiras. Geraldine, le mando un abrazo, un saludo. Es que es eso, o sea, no te puedes estar ahora haciendo la víctima después de que te han descubierto todo el pastel, amiga. Bueno, memes. Porque aquí los protagonistas de la jornada han sido los memes, ¿vale? Yo es que con este es que me moría. Yo hice seis semestres de animación en la Estudio Ghibli. Geraldine Fernández no vales ni bonda. Hice seis semestres de animación en la Estudio Ghibli. No debía ser eso con la caja de colores escolares. No debía ser eso. Bueno, ah, ¿qué es eso? Soy mentira. Es que hay muchos memes. La niña y la farsa. Ahí está. Con estilo Estudio Ghibli, la niña y la farsa. Hay más, ¿vale? Trabajé con Miyazaki. Hice 25.000 fotógrafas. Me decía la colombiana. No salí en los créditos de la película. Lo de... Es que Miyazaki la llamaba ella la colombiana, ¿sabes? Bueno, dice Geraldine Fernández llegando a laborar a Tecnoglass. Con el casco. Qué grande. Geraldine Fernández en Estudio Ghibli. ¡Mirad, por favor! ¡Eso es buenísimo! Mi vida profesional. Por eso ya os digo. Dejarla en paz. No le digáis nada. Porque ya total. Ya con lo que tiene esta muchacha. Con lo que tiene esta muchacha ya es para siempre esto. Mi vida profesional ya está muerta. Bueno, vamos a ver este que es muy bueno, ¿vale? Esperad porque hay muchos envidios. Tengo que realizar en 25.000 hojas de papel la escena. Ilustro. La misma escena 25.000 veces. Aquí tenemos este círculo, pero el círculo está en este punto. Yo me voy a la siguiente hoja y miro en qué punto está el círculo y lo muevo otro poquito. Ya se ve la secuencia. ¡Es muy bueno! Bueno, atentos a este. Este es el mejor. Si no hubiese trabajado en el estudio Ghibli, podría ser esto. ¡Qué bueno! Dice Geraldine enviando 25.000 hojas de papel a Japón. Es demasiado, tío. Es demasiado. Hay muchísimos, muchísimos memes, ¿vale? Este fue buenísimo, tío. Yo no sé cómo lo han hecho. Dice, trae mano de repuesto y casco. La niña y la farsa. La muñeca. Bueno, una cosa con el tema del portafolio. Que esto lo vi después, ¿vale? Porque aquí ella, el chico que la está entrevistando, ella aquí confronta el portafolio falso, ¿vale? Atentos. Que está en la página anterior. Que es esta de aquí, ¿vale? La central, ¿vale? No tu retrato, sino la que está en el medio. Esta imagen pertenece a un videojuego llamado Demo. No sé si tú colaboraste en este juego o no. A ver lo que va a decir, ¿vale? Pero esta imagen es de un videojuego llamado Demo, un juego japonés. Y la imagen es la misma. La diferencia es que tú estás firmada en tu portafolio. Y aquí no está firmada. O sea, el juego, como digo, es el Demo, es de una compañía llamada Rayark.inc. Yo, como te digo, no sé si tú has trabajado como freelance al haber estado en Japón, en la universidad y demás. ¿Has tenido algún tipo de contrato freelance con algún tipo de empresa? O si directamente esto sería mentira. No, esa... Ojo. Ojo. Bueno, esa yo la realicé para un trabajo en la universidad. Pero ya también en esa época, no sé si es. Pero sí, digamos, que podemos desmentirla. Y esa sí no la hice yo. Esa sí la coloqué. Pero... Vale, esta no es la tuya. ¿Cómo? Que esta no es tuya, entonces. Esta no, pero la otra... La de Deventar no tienes que es tuya. Sí. Esta sí es suya, pero la de Demo... La de Demo no es suya, ¿vale? La desmentimos. Venga, desmentida, amiga. O sea, no, esta la hice para la universidad, pero no es mía. La cogí. Y bueno, vamos a escuchar la opinión de todo esto de un animador profesional que es Carnaval Tercer Mundista. Que le dije, tío, me tienes que dar tu opinión sobre todo esto. Vamos a escucharlo ya para terminar. Bueno, opinión como animador y como artista me parece ridículo que tengas que mentir de esa manera para ganar fama. Porque, bueno, eso como opinión de... como artista y dibujante. Pero lo peor es como internauta. Mi opinión seria es que, viejo, no mientas en internet. Internet no se le escapa nada. Es que no, 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 no. Lo peor que ha podido hacer es que se haga viral. Lo peor que se ha podido hacer es que se haga viral, es que la gente vaya... O sea, que sea la gente quien vaya a comprobar si toda la información que estaba ella dando en los medios de comunicación era real. Eso es lo peor que le ha podido pasar a esta muchacha. Porque si se hubiera mantenido un perfil bajo, si se hubiera callado la boca y no hubiera aceptado ninguna entrevista, podría haber continuado un tiempo hasta que hubiera saltado cualquier otra cosa. Podría haber continuado un tiempo con su trabajo en Tecnoglass, tranquilamente, cobrando su dinero, yendo a trabajar todos los días. Que seguramente con el tiempo, pues, ella hubiera podido hasta, yo qué sé, qué te digo yo, mejorar sus habilidades. Recordar que hemos visto, hace poco hemos visto su mejor dibujo. ¿Eh? Su mejor dibujo, esos cuatro dragones. Bueno, quién sabe, quién sabe. Pero claro, si ella hubiera mantenido un perfil bajo, sinceramente, podría haberse ido con su vida. Pero claro, el ego, es el ego, ¿sabes? El ego de artista, en plan, ay no, que voy a hacer una entrevista en el heraldo, voy a hacer una entrevista en tiempo, y todo el mundo quiere hablar conmigo, porque claro, he trabajado en una película que ha ganado un globo de oro, y es posible que gane un Oscar, y claro, eso es muy jugoso. Nada puede mal ir, sal. Pero nada, sale mal. ...de esa manera, y pretender que la gente no se dé cuenta. La gente que miente por internet, o sea, parece que les pasa algo en la cabeza que no se dan cuenta, que las mentiras son fácilmente desmontables, porque internet no se lo puede ocultar nada. Entonces, que ella haya hecho algo de esa manera, mira, quiere decir que probablemente o es demasiado mitómana, o sencillamente algo no le funciona bien allá arriba en la azotea. De verdad, que la gente que haga ese tipo de tonterías y pretendan que no se den cuenta, bueno. Y además, un punto, una raya más para el tigre, como decimos aquí en mi tierra. Dios mío, sáquenme de Latinoamérica. Ah, cierto, ya estoy afuera. En fin, bueno, tenía algo por aquí también, más memes. Hola, soy Hayao Miyazaki de Estudios Ghibli. Esta es una cuenta secreta. Gracias por ser mi fan y el apoyo con dos L's. El apoyo que me das. Me interesan mucho tus dibujos. Tienes talento. Oye, ¿me podrías prestar dinero? Que se me perdió mi cartera. En serio, mira, te paso a mi vecino Totoro. Hola, soy Totoro. Dice, mira a la colombiana ilustrando 25.000 fotogramas al día. Todo un animal. Y este es el hijo de Miyazaki. Que ya sabéis que el hijo de Miyazaki no se lleva muy bien con Miyazaki, ¿vale? Dice, no como el señorito. Ya no quiero dirigir nada después de historias de Terramar. Primeras escenas de la princesa Monocuco ilustradas por Geraldine Fernández. Me dijiste que diseñabas para Estudio Ghibli. Sí, pero en mi cabeza. El jefe de Tecnoglass, ¿vale? Viva Colombia. Viva Falcao. Yo hice 25.000 frames del niño y la garza. Dice Miyazaki con la colombiana. Miyazaki con su hijo. Por ahí dice, usted ha sido seleccionado por Hayao Miyazaki. Recibió suelo de 300.000 pesos. Geraldine, decirle a la gente que trabajaste en Estudio Ghibli. Seguir normal en Tecnoglass. Bueno, Hayao Miyazaki, animadores japoneses. La colombiana. No puedo. La colombiana. Hayao Miyazaki. La verdad es que me ha encantado esta historia. Me ha encantado, me ha flipado esta historia. Espero que os guste a vosotros también. Increíble lo que puede llegar a ser la gente por tener fama, por tener reconocimiento, inventarse una historia totalmente inventada. Nunca mejor dicho. En fin, pues nada, chicos. Le damos a la... Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. Chao.